Buenos días, mi nombre es Pablo Alejandro Montaño Riz del grado 901 Hoy les vengo a presentar mi proyecto ¿Cómo quiero mi proyecto de vía? Primero que todo, lo primero que necesito es dinero Por ahí para iniciar mi proyecto de vía Lo que necesito es un préstamo de un banco O también puede ser el préstamo de un amigo O pues, muy escasa es ganar mis balones Ya con la plata que yo tenga Mis beneficios, como por decirlo así, mis ganancias Pienso explotarla en tener una finca Tener un carro O O si no En tener una casa ¿Qué pienso hacer yo con esa plata? Pienso usar la finca Usar la finca Para poder explotarla Y tener ganancias ¿Qué pienso tener ahí? Una fundación de perritos O un cultivo O ganadería Ya cuando vea que Me está dando resultado Pienso agrandar más Y tener más beneficios Al tener más beneficios Pienso tener otra fundación Y pues ¿Qué les dijera yo? Pues Tener en otra finca Ganado Y promover el empleo Para poder que me ayude Porque uno no se lo no puede Entonces Ya cuando tenga ganancias Pienso comprar también otra finca Y promover el empleo Varias veces Hasta que Se pueda hacer lo que pueda hacer Ya ¿Y el tener las ganancias ¿Qué sigues pensando hacer? Seguirlas explotando Y hacer una caja por allá También pienso tener En cada una En una finca o algo Un departamento Más que todo en una finca Tener exportación de ganado O ganado o vino También Producción agrícola Avícola O si no Caprina Pues aquí les muestro Una parte Entonces Es lo que pido hacer De mi proyecto de vida Muchas gracias Muchas gracias Mi nombre es Pablo Alejandro Montaño Ruiz El grado 901